solo tumbones ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está llenando, ve que te digo que está llenando. Nada. Nada, nada. Grandísimo, mira, como la pata. Qué tumbo. Bueno, el que cayó ahorita estaba más grande. La pata. Mira, pero ya no estoy muy grande ya. Mira, te lo he reventado. ¡Vamos! 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 Es un furél Todavía hay otro ahí Creo que ya está llenando Como reputa que es al beber Ajá No, quizás no Todavía hay otro ahí Todavía hay otro ahí Ahorita es bueno Hay un poco de agua Un poco de agua Se va Queda como esa atarada Como queda sardinal así No se va a caer el tumbo A ver qué es No se va a caer No se va a caer No se va a caer Cuba Se va a caer Que pasará Ya no se va a caer Busca la calloba Las maduras Para allá va al lado ¡Nortear quiere! ¡Nortear quiere! ¡Bueno! ¡Buen隻a! La Mata Clarita estaba buscando al lado de los Cerros La Sardina va a brotar ¡En Ortea está ahí! ¿Qué es el día? Gracias por ver el video.